El amor es por aquí, por aquí La vida es cansable, como estrella tan distante Un amor que es imposible, invisible como el aire La vida es cansable, como estrella tan distante Un amor que es imposible, como un juego que es igual a gente Me desprende inalcanzable, inalcanzable Digo la vida en tu soledad, cuando hay alegres Me lastima, que ya no se necesita y que no hay nadie más Quieres pegarme, que se repita Como duele las presas salgas, porque no te sos feliz Si supieras que vuelvo a morir por aquí Por aquí La vida es cansable, como estrella tan distante Un amor que es imposible, invisible como el aire Eres tan inalcanzable, tan sublime y cosmural Un amor que es imposible, como duele y desnudarte Y me has vuelto y me has cansado Un amor que es imposible, invisible como el aire Y me has cansado, como estrella tan distante Un amor que es imposible, invisible como el aire Y me has cansado, y me has cansado ¡No se escucha! Y me has cansado Y me has cansado Y me has cansado Y me has cansado De rapidito, ¿cómo viste a la gente de Vallarta? Bastante bien hermano, prendidona